Era una niña inquieta, muy impulsiva, muy sonriente. Mamá me decía, me comparaba con la rabanilla. Esa chica saltarina, vivíamos en Corrientes, en la provincia, en el norte de Argentina. Vivía saltando, corriendo, trepándome a los árboles. Entonces, jugaba a las reinas, porque en Corrientes están los carnavales correntinos. Y yo quería entrar a la comparsa, cosa que sé hoy, que no va porque no es de Dios. Entonces, viste que Dios siempre va marcando el caminito. Nunca pudimos entrar, bueno, por temas económicos. Y yo subía a los árboles y jugaba a la reina. Era una mujer inquieta, risueña, muy amante de la familia. Siempre a mí, a mi madre, infinitamente a mi abuela. Mi madre María del Rosario Ricotti, que yo siempre tengo, voy con su foto, porque ella fue el motor para esta conversión. María del Rosario Ricotti, que era docente, profesora de literatura y de historia en el Colegio San José. La señorita Ricotti, como le llamaban. Esta madre mía, Terrenar María del Rosario, nos crió en el amor, en la dulzura, en el agradecimiento, en la moral a sus cuatro hijos. Somos cuatro hermanos. Yo soy la más grande. Después me sigue Marcela. Luego me sigue Ernesto, que vive en Madrid. Perdón, en Barcelona, en España, en el país para cual va dirigido este testimonio. Y la más pequeñina, María Eliane. Somos cuatro hermanos, cuatro retoños, de María del Rosario Ricotti y de José. José Barreto, mi padre. Cuando pequeña, tenía 15 años, me empiezan a llamar en corrientes para Miss. Y a los 15 años salgo Miss Corrientes. A los 16 años salgo Miss Verano, 83, 86, 83, creo. Luego me traen a desfilar a Buenos Aires Capital Federal, donde actualmente vivo, siempre en Argentina. Y ahí empiezo a desfilar. Luego nos mudamos con mi madre, María del Rosario Ricotti, a Buenos Aires. Termino el colegio secundario acá. Y me llaman para otros concursos. Y viene el concurso de Miss Siete Días. Salgo Miss Siete Días, una revista de modas en Argentina, en Buenos Aires Capital. Y luego continúa lo de Miss Argentina. Y ahí fui primera princesa de Miss Argentina. Y ahí continúa mi carrera, empieza mejor dicho, mi carrera artística en Telefe. En Telefe Canal 11, empieza una carrera artística que no para. No para, siguió, 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 continuó. Y así me involucro en los medios masivos de comunicación en la televisión. No es recomendable para Dios, para nada, en absoluto. Es un mundo frívolo, es un mundo que tiene otros valores totalmente equívocos, que es la juventud, la belleza, el poder, la riqueza, el competir, el estar constantemente compitiendo. Y son valores que Dios no pide, es todo lo contrario. Dios pide humildad, pide tranquilidad, pide modestia, pide compañerismo. A ver, con esto no quiero decir que todas las personas que trabajan en este medio sean así. Puede haber una aguja en un pajar, pero para que esto ocurra, esa persona, esa aguja en el pajar, tiene que ser una persona que haya tenido una familia con unos cimientos muy sólidos y una persona que esté constantemente pisando esa serpiente que todos llevamos dentro. Porque nuestro propio enemigo somos nosotros mismos. Y si nosotros dejamos que crezca o escuchamos lo que nos van diciendo de la fama, el querer poder tener, las tres brujas que destruyen al ser humano, no es bueno. Si yo tengo que aconsejar o dar un cidad, te diría que no lo hagas. Que vayas por el camino, por el otro camino que es el camino de Dios, que es el camino que te lleva a la puerta segura. En ese momento, al ser, era chica, yo tenía 18 años, cuando empiezo en todo el ambiente artístico, en ese momento me parecía fantástico. Parecía, oh, lo más, ¿entendés? Pude tener otra posición económica, ayudar a mi familia, que era lo que yo más quería y para lo que gracias a Dios siempre utilicé, que es para darle una buena calidad de vida a mi madre, que nos dio todo, porque a los padres hay que devolverle todo. Los padres, gracias a ellos, estamos en esta vida y los hijos les debemos respeto, amor, comprensión, cariño, compañía y todo. Lo utilicé para eso y mi corazón después iba pasando el tiempo y obviamente me fui involucrando en todo este querer poder tener, ¿no? Fui siendo un poco orgullosa, siempre fui impulsiva, como te dije, desde niña, pero esa impulsividad se veía como muy plasmada porque uno mandaba, esto era, uno tenía el poder de mandar, te daban el poder de la juventud, de la belleza, de la fama, y uno hacía esto, ¿no? Y uno al tener, es un mea culpa, ¿eh? No me estoy alabando, estoy haciendo un mea culpa que le digo, no lo hagan. Fui subiendo en eso. Gracias a Dios siempre tenía a mi madre, que era ese remanso de amor, de alegría, de paz y de adiós, que me decía, hijita, sé más paciente, ¿no? Y mi corazón se fue opacando. Yo era una católica, pero era una católica a la carta. Iba a misa los domingos, pero acomodaba los mandamientos de Dios a mi placere, a mi voluntad, o sea, era una católica a la carta. Y mamá me decía, hijita querida, anda más a Dios, acércate más, siempre tenés un sueño bruncido, me decía mamá. Y era verdad, o sea, tenía todo lo material, viajes, viajé por el mundo, trabajé en ocho países, trabajé en el bello país de España, trabajé para Televisión Española 1, trabajé para Telecinco, para Centroamérica, para Estados Unidos, para Uruguay, para Chile, para Paraguay, para Argentina, para Brasil. Pero nada de eso me daba ese esplendor, no me daba satisfacción, no me daba una libertad interna, ¿no? Y mi mamá se daba cuenta, me decía, hijita, tu sueño es fruncido. Y bueno, así fue que mamá me hablaba todo el tiempo de esto, me caso, contraigo matrimonio por iglesia y por civil, con un hijo de una persona muy famosa y después me separo. Y en esta separación y gran dolor, en mi gran llanto, mi madre, mi madre siempre fue el remanso y el ángel de luz que Dios puso en la tierra para que nos conduzca a sus cuatro retoños al cielo, ¿no? A Dios. Y mamá me decía, hija querida, Dios sabe por qué pasa esto. Dios ya ve el libro de tu vida terminado. Y para mí no había consuelo, pero ¿por qué voy a esto? Porque el consuelo de todo, de toda mi vida, la alegría, el verdadero pedestal, el verdadero cimiento llegó cuando mi vida se abocó a Dios, cuando vino esta conversión mía. Y siempre fue gracias y de la mano de María del Rosario Ricotti de Barreto, que es mi madre, mi santa madre, angelito en la tierra. Me sentía vacía, me sentía no satisfecha, siempre faltaba algo. No me sentía enamorada, no me sentía enamorada de lo que hacía o tenía un encantamiento mundano, pero no ese enamoramiento que tenemos hoy cuando estamos en Jesús, porque Dios lo que te hace es entrar a la verdadera vida. Dios te hace entrar a un camino más difícil y más estrecho, pero más amoroso, más hermoso, con libertad, con alegría, con esperanza, con fe, con esa fe potente y fuerte que sabés que Él es el camino, la verdad y la vida. Que Él es el jefe, ¿entendés? Antes tenía representante y tenía jefes, productores y directores. Hoy mi jefe es Él, ¿entendés? Y ante cada necesidad, porque cuando uno entra en la vida de Dios, empiezan muchas dificultades y muchas carencias económicas, faltas económicas, gracias a Dios, no afectivas. Entonces ahí es cuando yo hoy miro, mamá ya no está, y digo, Señor, vos sos el jefe, Señor, tú eres el millonario, a ti me acojo, a ti me amparo, tú eres mi refugio, ¿no? Y así continúa mi vida. Fueron varias cosas. Voy a contar una cosa que... El gran pecado de mi vida, que no lo conté nunca, creo que te lo conté a vos, Beatriz, por privado, por teléfono, que es el gran dolor de mi vida, pero el gran. Quité la vida a mi hijo, o sea, hice un aborto. Nunca lo dije, pero gracias a Dios, a mi madre, pude sanarlo, estoy en proceso de sanación, porque si hubiese sanado no estaría llorando, no caería en lágrimas, pero... También gracias a eso, Dios me dio la misión que tengo hoy, que es defender la vida, que es defender los valores, que es defender la familia, que es pedir a gritos y pedir por favor, pero a gritos con el corazón, que no aborten, que no maten a su hijo, porque el aborto no es librarte de algo. El aborto es asesinar a tu bebé, el aborto es asesinar a tu hijo. El dolor y la herida, primero es el niño, y sabemos que un niño, y cuando cada vez vemos más cómo es un aborto, el niño huye cuando uno lo está matando, el niño se va para arriba, el niño pide, el niño sufre. Primero es tu hijo. El hijo es ese pedazo de amor que Dios te da en la tierra para Dios amarte a través de ese niño, y para que vos puedas amar a Dios a través del pedacito que Dios te da, que es tu hijito. Entonces, yo puedo decir y suplicarle a todas las mujeres que están viendo, por favor no aborten, tengan a sus hijos, denlos en adopción, pidan la adopción prenatal, golpeen la puerta de las iglesias, de los conventos, de todos aquellos, de aquellas instituciones que quieran cuidar a los niños, pero no maten a sus hijos, porque la herida es muy grande, el dolor que uno siente es inmenso, los traumas post-aborto que una mujer tiene son incalculables. Te voy a nombrar alguno de ellos, por ejemplo, los psicólogos te van a decir, es parte de la vida, puede ser, pero sabes que la mayoría de las veces es ese asesinato que hemos cometido con nuestro propio pedacito, nuestro hijo, por ejemplo, falta de trabajo, por ejemplo, vamos a la parte física, enfermedades psicológicas, mentales, paros cardíacos, enfermedades sanguíneas, cáncer, cáncer de todo tipo, o sea, es muerte, o sea, un aborto mata a un niño y destruye a una madre, en el aborto no respetamos el primer derecho del ser humano, que es el derecho a la vida, en el aborto libre, como se quiere imponer en Argentina, en Argentina tenemos, gracias a Dios no estará la ley del aborto, pero la quieren imponer, en el aborto libre, alguien paga muy caro al niño, el niño paga muy caro, ilegal, de legal no es nada, o sea, todo es al revés, esto es, ese fue el dolor más grande que tuve en mi vida, y el aborto es, la, ¿cómo decirte?, la alegría más grande del mal, del demonio, porque en el aborto, el demonio se ríe de Jesús, ¿qué quiere el demonio?, que un ser humano, hombre o mujer, tengan relaciones sexuales, fuera del matrimonio, ¿por qué?, pecado, y que de ese pecado, salga un niño, para que esa mujer, pueda abortar y matar, o sea, un pecado tras otro pecado, ¿entendés?, para que el mal se ría de Dios, porque, ¿qué hizo Dios?, en todo su amor, nos crió a nosotros, y crió al mundo, y crió la vida, el gran milagro de la vida, una mujer al concebir, es corredentora con María, o sea, es el gran milagro, vemos la presencia de Dios plasmada en un niño, en el útero de cada mujer, como lo dijo en la última marcha por la vida, en March for Life, el presidente Donald Trump, o sea, ahí vemos, o sea, hay que, por ejemplo, aplaudir a Donald Trump con lo que hizo, presentarse a una marcha por la vida, este fue mi mayor dolor, el peor trance por el que atravesé en mi vida, y después, cuando mamá parte al cielo, la muerte de mamá fue el segundo dolor, que me abrió el corazón, el mundo, el mundo que te dice, todo lo equivoco, que la realidad, que la realidad de Dios, que la verdadera vida, yo estaba en el mundo, estaba en la tele, ¿qué me decía el mundo?, no podés tener un hijo ahora, ¿cómo vas a tener un hijo?, estás en la parte ascendente de tu profesión, sos joven, te vas a cortar la carrera, vas a deformar tu cuerpo, y después, ¿te vas a casar con este hombre, o te vas a quedar con un hijo, para siempre sola?, o sea, todas esas cosas, te dice el mundo, es todo lo contrario a lo que te dice Dios, o sea, esas cosas, Dios mío, superficiales, vanas, el caño de grasa que dije hoy, el caño engrasado, querer poder tener, te hacen llevar a sacarte un bebé de tu vientre, no lo hagan, porque es un engaño, es un horror, ¿saben lo que se sufre?, yo viví en España seis años, y una de las veces que estaba entrando al Santísimo, y a la misa para orar y rezar, salgo de la iglesia, y digo, miro al costado y digo, mi niño, porque encima las madres presentimos si es hombre o mujer, ¿sabes?, y yo sabía que era varón, y yo digo, pensar que mi hijo tendría esta edad, pensar que hoy yo no estaría caminando sola por Madrid, estaría caminando con mi hijo de la mano, o con mi hijo que es mi compañero, mi vida, el mundo te hace ver las cosas superficiales de la vida, y Dios te hace ver las cosas profundas, verdaderas, los cimientos de la vida, lo que te hace ser feliz, lo que te hace ir para adelante, lo que te hace dejar el verdadero legado a tu familia, y a los niños que te ven, y a las mujeres que te ven, hombres, adultos, ancianos, a todos, eso es lo que hace Dios, Dios da vida, Dios es la vida, es el camino, la verdad y la vida, por eso mujeres, chicas, adolescentes, la edad que tengas, porque hay mujeres grandes que también lo hacen, hay mujeres que por no tener el poder adquisitivo que quisieran para darle a sus niños, o porque realmente carecen de parte monetaria, llegan a un aborto, pues no lo hagan, y si me están escuchando, hombre y mujer, porque el aborto no solo lo hace una mujer, el aborto es de a dos, el hombre que también decide apoyar en el aborto, o que incita a la mujer a que aborte, también está abortando, eso es lo que puedo pedir, no maten a su niño, no se dejen guiar por lo que el mundo les dice, para nada, el mundo es, el mundo lo hizo Dios, pero el rey de este mundo es Satán, y Satán es mentira, Satán es orgullo, Satán es vanidad, Satán es el mal, o sea, no se dejen guiar por lo que el mundo les grita, escuchen lo que Dios susurra en el corazón, Dios susurra con amor, y el mundo, es decir, el rey es el mundo, Satán grita, solo Dios, siempre, la muerte de mi mamá fue un dolor inmensísimo, es un dolor que nunca, nunca lo olvidás, va cerrando, pero nunca te lo olvidás, a tu madre la llevas a never forever, en el corazón, en la mente, en los sueños, está presente, mi madre, gracias a Dios, está presente en mi vida, porque gracias a María del Rosario Ricotti, yo volví a la verdadera vida, mi madre hizo, mi madre lo que me regaló fue la vida eterna, mi madre veló toda la vida para que sus cuatro hijos tengamos la vida eterna, o sea, esto me regaló mi madre, y como lo superé, uff, lo superé siguiendo sus consejos, lo superé yendo a misa, lo superé entregándome a Dios, mamá siempre me decía, hija querida, yo todo lo comentaba con ella, todo era ella, iba mamá, 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 me decía, hija querida, cuando yo no esté, siempre andate a Dios, siempre habla a Dios, y si ustedes me permiten, voy a leer una carta que me escribió mi madre, y creo que es una carta para todas las hijas, la tengo que plastificar, porque está un poco, un poco achacadita, vamos a leer la carta de mi madre, dice, a mi siempre rubia y amada hijita, te regalo este librito, para que vivas y rememores los dulces momentos de tu niñez, en cierta manera te identifico con la rabanilla, y como a ella, si eres buena y confías en Dios con todo tu corazón, verás cumplidos tus sueños, Dios quiere que seamos felices, su voluntad es que sus hijos, todos nosotros, tengamos bienes del alma, bienes físicos, bienes sociales, emocional, todo lo que viene de Dios, por eso hija mía, estoy segura, que si esperas en él, con toda tu fe, por más chiquitita que sea, contra toda esperanza, tus deseos se cumplirán en plenitud, agradecele todo lo que te dio, amor, inteligencia, vivacidad, belleza, trabajo, y todo eso, si lo utilizas para el bien, él se te dará el mil por uno, Dios es misericordiosísimo, tus pedidos, tus tristezas, tus dudas, tus temores, tus ansias, tus angustias, todo lo ve y lo escucha, todo lo ve y lo escucha, su misericordia, y él que es el soberano mayor de la existencia, el infinito, el poderoso, tiene en cualquier momento lo que necesitas o querés, simplemente hablarle, una cita especial para vos, sin teléfonos, sin llamadas, sin citas previas, ya en el momento está a tu disposición, no te olvides nunca de Dios, y piensa, si Dios está conmigo, quien contra mí, cuando dudes, y no esté yo, pregúntale a Jesús, Señor, ¿qué debo hacer? y quédate en silencio relajado, y pone todo en sus manos, Señor Jesús, en vos espero, decile, ya no sé qué hacer, obra a vos, porque estoy segura que harás lo mejor para mí, y para los demás, hija mía, recibe mi bendición, en el nombre de Jesús, te ama desde antes que nacieras, María del Rosario, mamá, esta era mi madre, y esta carta, es una carta para todas las personas, para todos los hijos y las hijas, no solo para mí, bueno, esta era mi madre, y siempre me decía que vaya a Dios, y mamá, cuando yo estaba en esta vorágine, de la carrera ascendente, que viajaba por todo el mundo, mamá me decía, hijita, andá a Međugorje, mi madre había ido, tres veces a Međugorje, y yo, no, qué pasa, que once años, después que fallece mamá, yo decido ir a Međugorje, yo ya estaba viviendo en Madrid, había estado viviendo en Barcelona, trabajando para Televisión Española 1, y luego me mudo a Madrid, trabajando para Tele 5, en una de esas, decido ir a Međugorje, voy a Međugorje, ¿por qué? porque mi madre siempre me decía, que era, como tocar el cielo con las manos, un inciso, yo cuando, cuando mi madre nací, cuando los otros cuatro hermanos nacimos, mi madre siempre nos consagraba a la Virgen María, y en el mismo instante de nacer, mamá decía, María, te los consagro, no son míos, son tuyos, yo creo que ese fue el camino que mamá nos abrió, para entregarnos a la Virgen, y para que nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo, haya vuelto a la casa de Dios, no haya vuelto a la verdadera vida que es Jesús, y yo quería, volvemos al presente, mejor dicho, al pasado próximo, yo digo, voy a Međugorje para pisar suelo, que pisó mi madre, Međugorje, como ustedes saben, el milagro del mundo, un pueblo pequeñito, de 400 familias, digo, algún picaporte que tocó mamá voy a tocar, hay una sola iglesia, Santiago Apóstol, seguramente algo, de lo que mi madre pisó, voy a pisar, llego a Međugorje por esto, ya cuando desciendo, cuando el avión para en Croacia, en, no en Dubrovnik, en Split, mi paz fue infinita, pero cuando llego a Međugorje, la paz que sentía en mi corazón, no era humana, era otra paz, era, era algo de adentro mío, que no sé cómo explicarlo, era como si, si uno se empieza a relajar, pero a relajar, el alma y el corazón, voy a, ni bien llego, voy a Santiago Apóstol, me rodillo en el último banco, y me pongo a rezar, cierro los ojos, y cuando estoy rezando, siento el olor a estiércol, que es la materia fecal del caballo, abro los ojos, para ver quién no huele así, porque como dije, y sabemos todos, Međugorje dicen el milagro del mundo, y todas las etnias, huelen distinto, y cuando miro a ver quién está, no había nadie, no había nadie, o sea, una vez más, esta mujer, que era orgullosa, mirando, ¿quién olía así? Cierro los ojos, y María me muestra, que la que olía así, era yo, porque yo me sentí literalmente, sumergida en un lago de estiércol, hasta pasando el busto, y la Virgen me muestra, que la vida, que estaba sumergida así, era yo, era mi vida, y yo pensé, abro los ojos de nuevo, y digo, Dios mío, yo sabía que estaba en pecado, pero al mismo tiempo, ¿qué me decía el mundo? Sos buena, nunca te prostituiste, nunca te drogaste, sos buena persona, ayudas a tu familia, ayudas a la gente que podés, o sea, para el mundo, el ser buena persona es eso, pero para Dios, el ser de Dios, y caminar con Él, implica mucho más, entonces, ahí empieza mi cambio, ¿no? yo me di cuenta que, por ejemplo, vivía en adulterio, porque me había divorciado, pero no había hecho en la unidad matrimonial, que eso está, para Dios está mal, trabajaba explotando mi figura sexy, y para Dios explotar una figura sexy, es pecado de escándalo, todo eso lo comprendo ahora, pero en ese momento, yo decía, ¿no? No soy, soy buena persona, como dicen todos, pero entonces, esto empieza así lentamente, a cambiar, a cambiarme a mí, y a cambiar mi realidad, mi realidad era que trabajaba, que viajaba por el mundo, que no me faltaba económicamente nada, que estaba de novia, y empieza el cambio, este cambio fue como si me hubiese tomado el mar, envuelto en una de sus olas, y mi espalda daba contra la arena y sangraba, y todo lo que brillaba, empezó a dejar de brillar, aclaro, lo que brillaba para el mundo, no lo que brillaba para Dios, hoy brillo para Dios, ¿cómo es mi vida? Hoy mi vida, hoy en día, todo lo que tenía antes no lo tengo, no trabajo en televisión, no tengo esa fama que tenía antes, tengo la fama con Él, Él me conoce, Él es mi Dios, brillo para Él, tengo la luz que Él me da, si yo no estoy en Él, no tengo luz, mi día de hoy es, mi día de hoy es lo más hermoso, es misa diaria, confesión habitual, cada dos o una semana, es la comunión, es la adoración al Santísimo, siempre, entre dos y tres horas diaria, cuando no puedo, es una hora y media, mi vida es vivir para Dios, mi vida es estar con Dios, fui, enseñé catecismo después de mi conversión, visité a los enfermos, hice la nulidad matrimonial, dejé de apoyar al aborto, me arrepentí infinitamente, confesé un millón de veces lo que había hecho, pero eso también chicas, eso es omnipotencia, pensar que Dios no me perdonó, Dios me perdonó, tenemos que sanar nosotras, pero en vez de sanar algo, no lo hagamos, demos vida a ese niño, imagínense que si mi vida, mi mamá me hubiese quitado la vida, yo hoy no estaría aquí, y yo hoy no estaría proclamando, a la Virgen de Međugorje, que es quien me salvó la vida, donde yo llegué, con la Virgen, que es quien te lleva a Dios, es quien te lleva a la palabra verdadera, y a la vida real, estoy agradecida, o sea, la Virgen María, que se fusionó con mi madre, porque la Virgen de Međugorje, dice que cuando una madre terrenal fallece, se fusiona con ella, bueno, mi madre María del Rosario Ricotti, que nació el 7 de octubre, se fusionó con la Virgen de Međugorje, y me tenían el gran regalo, el gran regalo de la vida, la vida eterna, la vida en Dios, la sanidad, el poder caminar, mirando a los ojos así, a todo el mundo, el vivir en castidad, es importante la castidad, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, somos alma, mente y cuerpo, lo que hacemos con el cuerpo, lo hacemos con el alma, si vos tenés sexo por tener, estás lastimando tu alma, vos no dejas tu cuerpo de costado, cuando vas a tener sexo, tu alma está contigo, te lastimás tu alma, todo eso lo entendí, gracias a la Virgen de Međugorje, y pude entender lo que mi madre, en un momento, me decía, y decirles algo más, el arma más poderosa, es el Rosario, todo lo que quieran conseguir, en su vida, préndanse al Rosario, y hablen con ella, porque ella le presenta, todos sus pedidos, así, con las manos abiertas, a nuestro Señor Jesús, puedo decirte, que te acerques a Dios, que no hay edad, para volver a Dios, no hay edad, para volver a Dios, por más que tengas 80 años, vuélvete a Dios, Dios convierte el pecado, más negro y más oscuro, en blanco nieve, transforma tu vida, para el bien, hoy sonrío, hoy soy libre, hoy soy feliz, hoy vivo en castidad, hoy no tengo dinero, hoy soy billonaria, del alma, hoy camino para Jesús, por Jesús, y con Jesús, tuve un programa, de internet, y por un cable, a Donoren, hablando de Dios, uno se llamó, la fe mueve montañas, otro se llamó, hoy es el día, el último se llamó, el vaso, el vaso lleno de vida, por el vaso lleno de vida, y de amor, y ahora, les invito, a que me sigan, en mi canal de YouTube, Gisela Barreto, y que si quieren colaborar, para que, esta peona de Dios, esta misionera de Jesús, y de la Virgen, porque no soy yo, ya es él, yo le doy el permiso a Dios, de que viva en mí, le pido Señor, vive en mí, dame la fuerza, para cumplir esa misión, que tengo, porque todos tenemos una misión, pero con la ayuda de Jesús, y acordándonos de las palabras, de nuestra madre, y nuestros padres, llegamos a cumplir, lo que él quiere, y tenemos que cumplir, esa misión, que tenemos en nuestra vida, mi misión, está clara, ya van a ser 10 años, que empezó mi camino de conversión, que termina el día, que yo muera, mi misión es, llevar a Dios, a la gente, y decirles, chicas, no se dejen engañar por el mundo, vean la naturaleza, que tiene cada persona, tengan parejas, que tengan naturalezas de Dios adentro, la naturaleza, te das cuenta, por como una persona camina, por la naturaleza inferior, que es el cuerpo, por eso, les invito, a que se suscriban a mi canal, Gisela Barreto, y que si quieren, y pueden, con lo más mínimo, que quieran colaborar, para mí, es mucho, y para el Señor también, así que, que Dios los bendiga, muchas gracias, por esta nota, y hasta siempre, unidos en oración, hoy, mañana y siempre, con Jesús, gracias, y acuérdense, el rosario siempre, que Dios los bendiga.